La corteza cerebral es una estructura fundamental del cerebro que está implicada en una variedad de funciones cognitivas, emocionales y conductuales, incluyendo la toma de decisiones conscientes y racionales y el procesamiento de la información consciente, la información sensorial y la información de la integración yoica. En el contexto de las decisiones de consumo, la corteza cerebral juega un papel clave en la evaluación de los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Esta estructura es la capa más externa del cerebro y es responsable de funciones cognitivas superiores como el pensamiento abstracto, el lenguaje y la toma de decisiones. En el contexto de las decisiones de consumo, justamente, la corteza cerebral juega un papel crucial en la evaluación racional y el procesamiento de la información relacionada con los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. La corteza cerebral desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones orientadas hacia objetivos conscientes. Esta región del cerebro está involucrada en procesos cognitivos superiores, adicionales como la planificación, la evaluación de opciones y la elección de acciones que están en línea con metas y objetivos específicos de la vida. La toma de decisiones conscientes implica la evaluación de información relevante, la consideración de las consecuencias a largo plazo y la selección de la opción más adecuada dentro de varias alternativas para lograr alcanzar un objetivo específico. La corteza cerebral, en particular el cortez prefrontal, que es el más avanzado de la evolución humana, está implicado en estos procesos de toma de decisiones conscientes y de anticipación de potenciales consecuencias de nuestras acciones. Investigaciones neurocientíficas han demostrado la importancia de la corteza prefrontal en la toma de decisiones orientadas hacia objetivos. Estudios realizados con técnicas de resonancia magnética nuclear funcional por Ruxor y Collin y sus colaboradores han mostrado la activación de áreas prefrontales como el cortez prefrontal dorso-lateral y el cortez prefrontal ventromedial durante la toma de decisiones basadas en metas. Además de la corteza prefrontal, otras regiones corticales también están involucradas en la toma de decisiones conscientes. Por ejemplo, el cortez parietal posterior está implicado en la integración de la información sensorial y la representación de la relevancia de los estímulos para esta toma de decisiones. Asimismo, el corte singulado anterior desempeña un papel en la evaluación y la detección de conflictos entre diferentes opciones, algo que la psicología ha denominado disonancia cognitiva.